Tenemos a Sid Timmerman, al otro lado de Skaggy. Buenas noches, don Asís, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Qué poderío ha entrado usted en el programa. La noche lo merece. La noche lo merece. La verdad que, don Asís, tenemos que, sobre todo, comunidades muy importantes, en este caso Baleares, ya casi en manos del centro derecha. Tenemos ciudades como Sevilla, que parecían intocables, que puede caer de manos del centro derecha también. Valencia, ahí está, la lucha continúa. También incluso Aragón. Aragón parece que ya va a caer del lado de las fuerzas del bien. Y vemos que Castilla-La Mancha incluso podría salir de ese eje del centro izquierda radical y caer en manos también del centro derecha. ¿Estamos hablando de un auténtico tsunami democrático, pero de estos de verdad? Sí, estamos hablando de un vuelco radical, aunque, bueno, yo comentaría que no es tan radical como la situación lo requiere. O sea, me explico. No solo hemos tenido una legislatura revolucionaria en el mal sentido de la expresión. Es decir, una coalición de partidos ha sumado el 50% o el 51% y eso ha supuesto el aborto libre, la eutanasia, el sexo electivo, el comunismo en el gobierno y un montón de cosas radicales. Bueno, en todo caso, sí, hay un cambio radical, pero yo no sé si están de acuerdo, no sé si estás de acuerdo tú, Jesús, con que España necesita un poquito más, algo más que una alternancia. Necesita una regeneración en el sentido más estricto, es decir, una recomposición de las instituciones. Sí, que lo que usted dice es que no es simplemente un cambio de clomo, sino que verdaderamente que se venga a cambiar, a regenerar las instituciones, porque lo que últimamente se han hecho en los últimos años es parar un poco el avance radical para luego que continúe la izquierda con esa geoestrategia política que está arrasando España. A ver, en el caso de que el Partido Socialista perdiera incluso sus comunidades, digamos, estrella, o estrella me refiero más sólidas, como Castilla-La Mancha, que está difícil, Extremadura, etcétera, Asturias parece que está mucho más difícil que la pierda. En caso de que sucediera eso, yo creo que sería muy bueno, pero estamos hablando de diferencias relativamente pequeñas. Quiero decir que eso es muy bueno, sí, es un tsunami, todo lo que quieras, pero nos quedan entre seis y ocho meses muy duros con un gobierno sin escrúpulos. Después de una campaña en la cual ha habido terroristas en las listas del socio, el Tito Berni con coca, etcétera, intentos de secuestro, compra de votos y todo tipo de escándalos que ya se te olvidan, incluso a los que seguimos la actualidad, porque unos se amontonan en otros, y aún así, en fin, bien, el Partido Socialista ha perdido mucho, pero por ejemplo en Madrid parece que puede ser la segunda fuerza política y en otros lados también. Bueno, hace falta un poco más que eso, y yo creo que deberían de pensar, tanto el Partido Popular como Vox, cuál es la estrategia que deben seguir ambos para crecer ambos. Es decir, hace falta que crezcan los dos partidos, no uno a costa del otro, y que el Partido Socialista se derrumbe, se derrumbe por la responsabilidad de los graves problemas y de los graves atropellos que está haciendo la democracia española y a la economía española. Y después de Sánchez, ¿qué quedaría? Porque lo va a dejar el partido como un auténtico solar, ¿no? Sí, a mí no me da pena lo que me da, lo que me preocupa es que sustituye a eso. Yo siempre he pensado que sería imprescindible un partido socialista, un partido de centro-izquierda, homologable a algunos partidos europeos. El Partido Socialista no lo ha sido desde hace muchos años, porque se fijó, tomó como modelo ese otro partido que había en la Segunda República, que era un partido bolchevizado completante. Bueno, en todo caso, hace falta una cosa, un socialismo que no sea antinacional fundamentalmente y que sea anticomunista, que se pare completamente del comunismo y del populismo chavista. Entonces, bueno, yo creo que ese Partido Socialista no existe. Yo creo que el Partido Socialista desde hace mucho es una máquina de poder y un grupo de personas cuya ideología se basa, la ideología fundamental del Partido Socialista es el maniqueísmo. Nosotros somos los buenos los que defendemos a los pobres y por eso los buenos son socialistas y cuando un socialista roba ya no es socialista porque no es bueno. Ese maniqueísmo se ha visto en los últimos días de forma especial, de forma particular. Entonces, ¿qué va a quedar del Partido Socialista? A mí no me importa que desaparezca porque creo que desde el año 31, bueno, en realidad desde el año 20 y tantos, es una máquina criminal, pero me preocupa qué es lo que vaya a sustituir a esa ideología. Y una última pregunta, ¿qué ganaría España si desapareciera el Partido Socialista y se refundara en un partido en condiciones, un partido que respetara sobre todo los principios democráticos y no pactara con aquellos que asesinaban españoles? Claro, ganaría todo, pero sin hablar ya de temas especialmente radicales, es decir, un partido político lo que debe hacer es organizar, gobernar a los españoles y buscar el bien común. No debe de querer hacer ingeniería social, es decir, yo creo que los partidos de izquierda en general, los partidos de izquierda y los nacionalistas, cuando gobiernan, lo que quieren hacer es cambiar radicalmente la sociedad mediante ingeniería social, obligando a determinadas conductas, obligando a cambiar la lengua, obligando a cambiar las costumbres, entrando en la cama y en la intimidad de la gente. Eso no puede ser nunca desde el poder. Si un partido de izquierdas es anti-español, si lo que quiere es la desgregación nacional, puede trabajar por ese objetivo, pero no utilizando fondos públicos, no utilizando el mismo Estado que quiere destruir. Entonces, ¿qué ganaría España si desapareciera este PSOE? Y bueno, pues necesitaría un partido nacional, un partido que no buscara dominar las instituciones para cambiar el régimen, sino que lo que buscara fuera un modelo de impuestos mayor o menor, un modelo económico con más o con menos intervención, pero no un cambio de régimen ni una ingeniería social, que es lo que hacen los partidos socialistas y nacionalistas en España. Don Asís, Timmerman, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial de Elecciones Municipales y Autonómicas 2023 en Distrito TV. Un fuerte abrazo. Feliz noche y un abrazo a todos. Gracias. Gracias.